Hola chicos del quinto año de secundaria del colegio Corazón de María. Para iniciar la clase, observen esta imagen. ¿Qué puede ser esta imagen? ¿Qué se les viene a la mente? Muy bien, el tema de hoy es la pintura costumbrista en el Perú. El propósito es que ustedes aprendan acerca de sus características referente a la pintura costumbrista en el Perú. ¿Y qué es una pintura costumbrista? También se lo puede conocer como una pintura de género. Es que en ella vamos a recoger el comportamiento social y estético. Y a la vez se va a caracterizar a un grupo humano perteneciendo de una época, ya sea de un lugar y una cultura determinada. ¿Y cómo creen ustedes que se origina esta pintura costumbrista en el Perú? ¿Cómo se dio? ¿Y en qué año? Comienza en el año 1820 hasta el 1860. Y va a surgir como una pintura espontánea, que es alegre, y a la vez de temas costumbristas, en el cual van a describir las tradiciones del pueblo, siendo de una manera narrativa e histórica. ¿Y cuál será el objetivo de la pintura costumbrista en el Perú? Pues su objetivo de esta pintura costumbrista es que nos pueda expresar mediante sus costumbres y a la vez los usos de una sociedad determinada. Esto quiere decir que nos va a transmitir ya este tipo de expresión mediante esta pintura costumbrista. ¿Quiénes representan la pintura costumbrista en el Perú? Tenemos a Pancho Fierro y José Gil de Castro. Y como representante o máximo representante de esta pintura es Pancho Fierro. Acá le dejo una actividad referente al tema. Muy bien chicos, eso ha sido la clase del día de hoy.